...entregar tres mil soles a los cuatrocientos noventa y seis Luz de Madres. De todas las provincias. De todas las provincias. Y eso lo vamos a entregar en el mes de junio. A ver, escúcheme. Para que... un poco para lo que dice Miguel. Tenemos que ganarnos a los comedores populares, a los programas sociales. Entonces, ya luego habrá una estrategia como es que yo llevo con ustedes, antes de julio, campaña, es entregar los cheques por cada distrito. Entonces, tenemos 116 comedores autogestionarios que son ya... Que vamos a implementar. Sí, pero estamos implementando esa parte. Pero les quiero decir cuál es la cosa. Estamos hablando de estrategia de campaña. Por mi parte, como municipalidad, vamos a hacer campaña. Vamos a entregar tres mil soles a cada comedor para que ese dinero lo inviertan en implementar y mejorar su infraestructura. Eso. Oye, ¿no? Ahora, que cómo lo hacían los políticos, va a depender de nosotros. Pero ellos se van a estar cerrando la idea general. ¿Me entienden? O sea, vamos a llegar... Pues el poco comentado de Miguel, ¿no? Y es que esta vez es clave. Vamos a llegar a las 496 comedores populares. Y le vamos a entregar dinero para que con ese dinero mejore su infraestructura. Dos. Vamos a llegar a todos los públicos. A todos los países públicos. O sea, que vamos a repartir cerca de 1.200 computadores. Ya eso es parte de la campaña. O sea, es parte de la campaña. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una estrategia de tener mil jóvenes. Mil jóvenes. Y esos mil jóvenes lo voy a manejar directamente yo. Y esos mil jóvenes van a ser los promotores de APP. O sea, la estrategia de campaña es tener mil jóvenes. Yo estoy soltando casi todo, ¿no? Y esos mil jóvenes lo voy a manejar yo. Si nos concientizamos mil... Si, por ejemplo, si el 30 de junio tenemos los mil jóvenes, yo voy a trabajar con los jóvenes y van a ser los promotores de APP. Si cada joven enseñaría a marcar la A10, por los jóvenes, tenemos 100 mil otros. Pero ¿quién se va a encargar de concientizar, de trabajar, de motivarlos? Para mala suerte soy yo. ¿O no? Entonces, estrategia de campaña, el partido tendrá mil jóvenes promotores de APP. Entonces, ya veremos cómo que nosotros, esos jóvenes que ya tenemos nosotros, luego los dedicamos con los candidatos. Pero el trabajo, esa va a ser suma, pues. Va a ser... O sea, en política tenemos que cementer nuestra política. O sea, tenemos que cementer nuestro público. O sea, nuestro mercado. Nuestro mercado de nuestros jóvenes. Entonces, si tenemos nosotros mil jóvenes, promotores de APP, olvídense, pues. Estrategia de campaña para ganar a quien sea que APP tenga mil jóvenes. Y quién administra, quién gerencia, quién motiva, quién trabaja, quién se dedica, yo. Yo voy a ser. Yo voy a ser el que va a dejar jóvenes. Pero como no tengo miedo a nadie y me gustan los retos y nada tienen que buscarme o encontrarme, no. Yo quiero tener la satisfacción el 4 de abril, el 4 de lunes, 4, en primera plana, a nivel nacional, en todo el mundo, de nuevo, a Cuña le ganó a la APRA. Y de nuevo, APP le ganó a la APRA. ¡Eso quiero yo! Y de nuevo, por si acaso, yo lo voy a invitar que vengan a postular, por si acaso. Eso va a ser mi otro show ya. Yo le voy a invitar al presidente García que mejor postule él, y lo contrario lo voy a ganar. O otro le gano a cualquiera. Entonces, acá hay un interés, y lo voy a decir para el 3 mil. Ganamos, hay una razón por la cual vamos a arrastrar lo más que podamos para ganar. Ganamos justicio, ganamos la acción. El 3. Y nos puede contar el 5. Estrategia para llegar a palacios, estrategia para ganar el gobierno nacional, es ganar. porque de 5 puntos que podemos tener en el 3 de octubre, el 4 es 10. El 4 es 10. O sea, yo subiría en puntaje de 5 a 10 solamente por temas de la y en octubre con 10% serían los años. si no obtuve tengo 10 y como yo se hizo a todo, por su acaso este es el camino para la presidencia. De acuerdo a la cual ilusión para ser yo candidato por el presidencial tengo tiempo hasta el 9 de octubre para el 6. O sea, hay todas las condiciones hoy hecha la ley para mí. Para ganar, para ganar, para ganarme la relación. La ley está hecha mejor dicho este cronograma está hecha justo para ser el objetivo. Ustedes saben que el objetivo es ganar el sigilo. El objetivo es seguir gobernando el sigilo y para ello Dios me da esta oportunidad. El 3 gano el nuevo renuncio que llegan a ustedes de las cargas y yo me voy a la campaña presidencial. Bien, nosotros así como estamos y mañana fuera la selección de los 7 congresistas ¿cuánto es la selección? Ya, de los 7 congresistas 4 es para peor. Y tenemos entonces además el diálogo de gobierno local gobierno nacional y el congreso ya presiente ya que no pasamos. Ya eso ya la labor. Entonces yo he dicho ahora, he dicho esto y no sería raro así como la afra me entregó el 19 de noviembre cuchillo, no sería raro que el 28 de junio de 2011 me entregue el país. Esto, esto tiene que ustedes saber. Ustedes son gente ya de mi confianza, yo estoy jugando para afuera, presidencia, ustedes deben decir cómo lo va a hacer, como usted dice todo lo que está hecho para mí. Tenía un gran error que ganando yo lo pudiera presidente. Tenía un gran error político hoy que no es interés y no es poder darme tío. Además, lo que queremos es gobernar, seguir gobernando tío por APB que decida si vuelto a ser de ese gobierno de nosotros, ¿no? Pero necesitamos servir a poder político, o sea, yo voy a cambiar el presidencial, así no será de tener 12, 13, 10, 10, 12 colegas de fiestas es un poder político, ¿no? Plata como cancha para usted. ¡Ya! ¡Ya!